Hola que tal amigas y amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión tengo por aquí unas baterías recargables y me van a decir ustedes que tiene de novedoso una batería recargable en 2022 no tiene ninguna novedad y pues no no tiene nada de novedoso ya todos sabemos lo importante que es la energía y en este caso el aporte de una batería recargable a nuestra vida el hecho de no tener que estar comprando cada cierta semanas baterías y desechándolas y fomentando la contaminación una batería recargable es la mejor opción para apoyar un poquito al planeta en ese sentido entonces no tiene nada de novedoso son cuatro baterías duracell de 2500 miliamperios y bueno ya las necesitaba porque estaba un poquito fastidiado respecto a mi teclado y mi mouse en este caso es mi touchpad de apple que requiere dos baterías de estas y que realmente las duracell normales me estaban dando un promedio de un mes máximo un mes de almacenamiento de energía entonces ya era necesario que tuviéramos una opción muchísimo más ecológica vamos a colocarlas y pues nada nada más quería recomendarles estas baterías que ya vienen precargadas sin embargo si ustedes necesitan recargarlas por ahí seguramente tienen algo de la década de la primera década de los 2000 como esto que es un cargador de baterías en este caso es en el geyser pero no importa a final de cuentas carga todos los tamaños eso es algo que se hizo muy común hace una década y que hoy por hoy cobra importancia por el tema del cuidado de la energía y del medio ambiente yo me despido sin más por el momento nos vemos en un próximo vídeo hasta luego